Ya a lo que vimos nosotros el día viernes que venimos, nada más que yo como síndico municipal yo tengo que comprobar todo lo que hago. ¿No lo podrá leer? Claro que sí, con todo gusto, todos los documentos por ley está el acceso a todo público, desde las actas de cabildo. Obviamente si ahí hay orequis que donde se vea que es peligro para la sociedad, bueno, pero todo lo demás es abierto al público. En el municipio de Tancambuit, perteneciente al estado de San Luis Potosí, siendo las 10.30 horas, con 30 minutos, del día viernes 9 de octubre del año 2015, el licenciado Andrés Cruz, en compañía del licenciado Aurelio Sánchez Labastida, síndico municipal y contralor de interno respectivamente, nos constituimos en la calle Solidaridad Sin Número, en barrio Xochimilco, perteneciente a este municipio y en la cual fuimos atendidos por la profesora Rosalía Hernández Díaz y Juan Carlos Ángeles de la Cruz, en representación de Francisca Ángeles y Gilberto Ángeles López, para llevar a cabo la inspección ocular sobre la situación del drenaje público que se encuentra en mal estado sobre la calle principal, antes mencionado que está generando un problema con los vecinos de dicho lugar y propagando un poco de infección, poniendo en riesgo la salud de los habitantes, para lo cual se asentaron los siguientes acuerdos. El ayuntamiento municipal se compromete a reparar la red de drenaje y subsanar la fuga a la brevedad posible. La profesora Rosalía Hernández Díaz manifiesta que el resultado de los estudios realizados por expertos para dicho mejoramiento, de ser necesario reubicarlo por márgenes de su predio, otorga el permiso correspondiente debidamente notariado. Se establece que los daños causados a la propiedad de la profesora Rosalía Hernández Díaz, a consecuencia de las labores de mejora, serán subsanados por el Honorable Ayuntamiento. Se realizará la notificación correspondiente a los vecinos de la calle Solidaridad del barrio Xochimilco, a efecto de quienes estén enterados sobre el inicio de labores del ayuntamiento a esta área, para evitar molestias que pudieran llegar a causarles. Los trabajos de mantenimiento se llevarán a cabo bajo la dirección de este Honorable Ayuntamiento y a cargo de la Dirección de Obras Públicas. Designación de testigos de asistencia. Intervienen como testigos de asistencia los ciudadanos Bruno Hernández y José Luis Hernández Rubio, que también estuvo presente, ambos funcionarios públicos del Honorable Ayuntamiento de Tancamuí, San Luis Potosí, los cuales firman para constancia legal, doy fe. Yo firmo que también tengo una cita, Mr. Silvio. Eso pero no se acuerda. Pero no es una, bueno, al menos no es, yo no estoy de acuerdo. Ni yo. Como teledrada no. La primera, porque ella no va a mandar con todos los vecinos. No, como te sigo. Ahora, no se va a hacer notariado porque el muchacho de aquel lado nos dio permiso verbal. No tiene por qué hacerlo. Notariado. Y él dijo que si es notariado, no va a dejar permiso de pasar al derecho. Y este trenaje tiene más de 40 años. No, o sea, el permiso lo va a notariar, o sea, para que nosotros pasemos. Pero el muchacho no va a notariar. Él estuvo aquí ese día, pero... Estuvo aquí. ¿Quién lo llamó? ¿Llegó? Llegó. ¿Está raro? ¿Pikachu no lo viste? No, fue Juan Carlos. No, Pikachu no fue. Fue Juan Carlos. Fue Juan Carlos. Entonces nosotros, bueno, yo estoy inconforme en exacta, yo no estoy de acuerdo. No exacta, eso es lo que yo tengo que comprobar. Sí, el levantamiento que usted dice. O sea, lo que vi, lo que vi, y ya para empezar a iniciar las obras, igual, pues, se nos aplica a todo. Mire, para que vengan a ver, que ya se va a empezar a hacer las obras, que sigan a la gente, ¿sí? Para darle atención a todos estos firmantes. Y que vengan a ver. Y aclaro, está grabando. Yo no estoy incitando a la gente para que hagan ahí. Es inconformidad de todos los vecinos. ¿De todos los vecinos aquí? Porque es una pestinencia que tienen dentro de sus domicilios. Sí, sí. ¿Verdad? Y creo que es drenaje público. Es drenaje público al cual es competencia de nosotros. Como obras públicas, que van a ser una obra del municipio, debe de ir por donde va. Claro. Punto. Y se tiene que hacer los registros, el que va a la prepa, ahí tiene que ir un registro. Claro. Y si voy a cancelar mi drenaje, tengo que hacer un registro en la parte de arriba. Claro. Y tiene que ser en medio, no lo va a ser a la oreja de la calle. No, 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 no. Se tiene que ser en medio. Exactamente. Entonces, si ya el topógrafo vino y midió y que dice que esta es la única manera de cómo meter el drenaje, creo que ellos son los expertos. Claro, ellos son los expertos. ¿Ellos saben qué declive le van a dar al drenaje? Exacto. ¿Y cómo lo van a meter? Sí, porque estamos hablando, ¿no? De tres casas. De todo allá arriba. Entonces, si ya el joven Gilberto dio la autorización, no hay otro lugar por donde pase el drenaje. Así, o sea, así de fácil. Porque ese permiso ya está desde hace muchos años. Este drenaje se... Ahora, tú vas entrando, este problema ya viene de Atraldi. La persona que vendió... Se hicieron tres reuniones para el drenaje, ¿sí? Qué casualidad que en un fin de semana cierran. Propiedad de la calle, calle del municipio. ¿Sí? Que hay documentos en el registro público de la propiedad? Y es que, arbitrariamente, esta señora hizo uso de la calle para su propiedad. Qué casualidad que en dos semanas se cierran. Se cierran, ¿no? Bueno. Son las exigencias también, licenciado, son las exigencias de la gente de aquí del barrio, ¿verdad? En que se libere la calle, que se hagan los trabajos del drenaje, por donde deben de ser y nada más. La señora en su debido momento comprobaría ante la autoridad competente lo de nosotros que vamos a pasar con nosotros y atendemos que eso se moleste. Sí, porque la gente del barrio ya está exigiendo que se hagan los trabajos, porque ellas están a la espera de que, pues si no se hace, ellos se van a manifestar. Y, como dijo la señorita, está grabando porque era libre, ¿no? Así también los manifestantes van a ser libres a la manera de manifestarse aquí en la presidencia o donde tenga que cumplir. Ahorita no hay puga aquí porque no hay, en los baños ahorita nadie hace uso del baño, pero en las mañanas y en la tarde, en las mañanas, en el tonadero de agua y en el horno de agua. Don Bruno, ¿cuál va a ser el procedimiento? Pues, el trabajo que se hagan, ¿verdad? Para que toda la gente, ahora sí que el servicio, ¿verdad? Yo, esto del drenaje público ya en, pues, mañana pasado a la medida de los diálogos, con agua, van a empezar a romper todo esto, pero ahorita pues le tenemos que dar salida de esta cosa, de esta tonada. Bueno, mira, si dices que en tres días van a venir, creo que nos podemos dejar tres días, que venga con agua y que diga por dónde va, que se hagan los registros pertinentes que se tienen que hacer.